El día de hoy quiero mostrarte 7 videojuegos donde Nintendo se voló la barda en Nintendo Switch que fueron juegos increíbles en todos los aspectos, fueron juegos maravillosos, fueron juegos de los que esperábamos algo, pero lo que salió al final se voló completamente la barda. Así que nada, vamos comenzando con este video y bienvenidos nuevamente al canal del coche. Y bueno, como siempre en cada video, te invito a que me dejes un videojuego que tú crees en Nintendo Switch. Fue un gran videojuego donde Nintendo sobrepasó todos sus límites completamente. Y bueno, vamos comenzando con el primero de ellos, este no se los puedo mostrar físico porque venía con mi Nintendo Switch y es Super Mario Odyssey, el que yo creo o el que muchos creemos que es el mejor juego de Mario en 3D. No es mi favorito, pero sí creo firmemente que es el mejor juego que se ha hecho de Mario en 3D. Tiene una cantidad de mundos increíbles, una cantidad de jefes increíbles, jefes salidos totalmente de turno. O sea, se los juro que realmente ese dragón es... no podría ni explicarlo. Es un Mario completamente renovado, es un Mario que te permite pensar y hacer las cosas totalmente diferentes. Es un Mario increíble. Aquí Nintendo dijo, a ver, los Marios en 3D llevan este orden, pero lo vamos a hacer ahora diferente. ¿Y cómo lo logran? Pues haciendo que Mario sea parte del entorno. Podemos capturar Bill Ballas, podemos capturar los Gombas, podemos capturar para trupas, hasta la Kitus, podemos utilizar a ranas, podemos utilizar hasta pájaros. O sea, es increíble la cantidad de power-ups que podemos usar en este Mario. Porque muchos dicen que el único power-up es Capi, pero yo lo veo por todo lo que tú puedes hacer. Todo lo que tú te puedes llevar en este... digamos en los que puedes adaptar esa forma. Los niveles son increíbles, la música, el... Ay no, este juego sí fue algo que Nintendo realmente dijo, no. Sí te va a ir, pero te va a ir con todo. Super Mario Odyssey, la verdad, sí fue muchísimo, muchísimo más de lo que esperábamos. Recuerdo sus trailers, recuerdo cuando salió, la gente no dejaba de hablar de Mario Odyssey. De hecho, yo me lo compré. Si no mal recuerdo, mi Nintendo Switch me la compré en un buen fin. Que realmente dije, no manches, qué pedo. O sea, es muchísimo lo que está hablando la gente de un Mario. Para mí era súper sorprendente, porque la última vez que había pasado algo así, había sido con Galaxy. Entonces, fue algo increíble lo que vimos con Mario Odyssey, se los juro. Yo desde el primer momento en que lo toqué dije, o sea, ¿qué? La historia parcialmente es la misma. Capturan a la princesa y hay que rescatarla, pero le dieron un giro totalmente a todo lo visto en los juegos de Mario. O sea, fue un juego rotundamente increíble en todos los aspectos. Y esa fue la primera vez, obviamente vamos a hablar más de Nintendo Switch, pero ese fue algo increíble, una de las primeras veces que vimos que se voló totalmente la barra a Nintendo. Así como con este juego, que también es uno de los primeros juegos de esta bolita rosa en tres dimensiones. Y es nada más y nada menos que Kirby y la Tierra Olvidada, es un juegazo en todos los aspectos. Este es el único Kirby que me ha hecho como dudar si Kirby Superstar sigue siendo mi Kirby favorito. Realmente es una gozada lo que vemos en este videojuego. Es totalmente renovado, sigue la línea de Kirby de iniciar derrotando un pinche árbol. Bueno, iniciamos derrotando a alguien más, pero para los que no lo han jugado no les voy a espoilear. Ahora, de verdad, Kirby aparece en un lugar, sepa la mano de por qué, y tiene que ayudar ahora a liberar a todos estos rojitos, que no me acuerdo ahorita su nombre, que están siendo capturados por unos como felinos bien chistosos. Entonces, es un juego muy chingón, es un juego que de verdad aprecias muchísimo en el apartado visual, apartado artístico, en todos los aspectos posibles. Es un juegazo hecho y derecho. Y aparte de que este juego, su dificultad ya empieza elevada, solo va hacia arriba. Y si tú te quieres completar este juego al 100%, ¡Uff! No, es increíble. Entonces, tiene tantas cosas por hacer, tiene las transmutaciones que ahora Kirby adopta formas de carros, máquinas expendedoras, planeadores, ventiladores, focos. Tiene tantas cosas que tú dices, güey, ¿de dónde le sale la creatividad a esta gente? Te lo juro, ¿de dónde sale tanta creatividad? No puede ser. O sea, es increíble este juego en todos los aspectos. Kirby, la tierra olvidada, para mí es un juegazo que Nintendo se voló la barra completamente. Y fue así como de que, creo que no hemos hecho nada innovador para Kirby. Oh, sí, cierto, Miyamoto-san y mocos que nos sacan la tierra olvidada. Pedazo de videojuego. Pedazo de videojuego, al igual que lo es Mario Odyssey. Y bueno, obviamente, si hacemos un top de sorprendentes, no podemos dejar pasar esto porque es, aunque le duele a muchos y aunque no sea mi Smash favorito, es súper sorprendente lo que se hizo con Ultimate. Es un roster de personajes base demasiado grande. Tan solo todos los personajes base que vienen en el juego es increíble. Es meramente increíble porque meten a muchísimos personajes y luego meten los Smash, los Fighting Smash, que incluyen a Banjo-Kazooie, a Steve, que incluyen también a Joker. Es una cantidad de personajes. El modo historia, todo lo que ha sobrevivido a este juego, ha matado a muchos otros juegos, se ha convertido de los favoritos de la gente. Es increíble, increíble en todos los aspectos como este Super Smash Bros. Ultimate ha logrado hacer. Yo recuerdo perfectamente como empezaron los trailers de personajes que iban llegando a Smash. Recuerdo muy, muy cabrón el de Splatoon. De verdad que eso nunca se me va a olvidar. También vimos el trailer de la historia cuando iba saliendo lúgubra con todas las manos y de momento sale Fox y... ¡No tengan miedo! ¡Hay que derrotarlos a todos! Y empiezas a ver cómo se chingan a todos y Kirby sale... No, este juego es excepcional. Realmente creo que Nintendo se superó. Yo no había visto, al menos el de Wii U y el de 3DS, superaran a Smash Brawl, que personalmente es mi Smash favorito. En términos de historia, pues a lo mejor es debatible que Smash Brawl superó a Ultimate, pero en cuestión de lo que le han metido como contenido a este juego, esto es un abismal. Esto Nintendo se voló completamente en la barda, porque para el simple hecho de que ya llegaran Banjo-Kazooie y Steve, simplemente... Y bueno, o sea, no vamos a ir tan lejos. Llegó Sora. Sora de Kingdom Hearts. O sea, es algo increíble. Realmente Nintendo dijo, bueno, pues si hay que abrir la puerta, pues vamos a tener que abrir la puerta. Y de momento dijo, pasen. Ya pásenle todos. Llega Ridley, llega Dark Samus, llegan los de Castlevania, Richter y Simon, creo que si no es. Llegan también Steve, llega Banjo-Kazooie, llega el Joker, wow, llegan Palutena. No, ¿cómo se llaman estas? Las de Xenoblade. No me acuerdo ahorita estas morras. Llegan tantos personajes que dices, no te lo creo. No te lo creo. O sea, como Nintendo se autoimpuso una barrera casi insuperable para su siguiente Smash. porque de verdad esto es una barrera insuperable. Todo lo que le han metido personajes, contenido, nuevos trofeos, todo lo que han hecho, tiene, me gustaría que pulieran un poco más en lo online, pero de verdad que este juego es algo increíble. Y todos lo que lo hemos jugado sabemos por qué tiene los números que tiene. Y por qué es de los juegos que puede sacar, puede dejar fuera a cualquier contrincante. Ah, que sale Nickelodeon All-Stars. Ah, que sale Cartoon Network All-Stars. Ah, que sale Brawlhalla. Ah, que sale este otro juego. ¡Pum! Y se los va echando. ¿Por qué? Porque es increíble lo que hizo Nintendo aquí. Se superó completamente todo lo visto hasta este punto de Smash. Yo lo dejo ahí. Así como este juego. Ustedes saben que mi Mario en 2D favorito es Mario World. Es un juego que recuerdo muchísimo. Es el primer juego que yo tengo en mi memoria que jugué. Fue la primera vez que mi madre me dijo cabrón. Y yo recuerdo que me dijo cabrón. Entonces es un juego que muchísimo es un juego que cuando me lo pusieron por primera vez escuché esos soniditos que nunca voy a olvidar el... Son soniditos que me siguen. Me marcan. Y este año no, fue el año pasado Nintendo se voló la barda con un Mario en 2D que pocas veces vamos a volver a ver. Mario Wonder. O sea, wow, güey. este juego tiene toda la magia de Mario World cuando vimos el primer trailer todos así de porque literal era agarra la flor carnal y los niveles se vuelven locos y empiezan a pasar cosas y sale una estampida que se lleva la meta y un chingo de cosas, o sea es un juego que tiene la magia de Mario World y mucha gente me dijo, no, no es cierto te lo juro, lo toqué y yo fui así como el meme de Ratatouille, del güey que prueba un pedazo del Ratatouille y regresa a su infancia, yo cuando jugué Mario World los primeros niveles dije no puede ser, estoy jugando Mario World, estoy jugando Mario World en todos sus aspectos estoy jugando Mario World, güey bien cabrón, entonces es un juego que Nintendo dijo, ya nos superamos en 3D, pues vamos ahora a hacerlo en el 2D, como que hace falta un 2D chingón, güey, y sí y sí, güey, y sí, y sí se superaron Super Machin con este juego porque todos los niveles el contenido en general es demasiado demasiado bueno se los juro que no, no estaría yo mintiendo si les digo que de verdad es el juego para mí que puede competir con Mario World, con Mario 3 con el primer Mario, o sea a pesar de que son juegos de hace 30 años sabemos el cariño que la gente les tiene y Mario World está en la mesa de los grandes porque es algo increíble como se lo sacaron de la manga el diseño de niveles el soundtrack todos los power-ups todo como va Nintendo aquí o sea, aquí Nintendo si dijo chingue su madre vamos a hacerlo y lo vamos a servir y lo lograrán así como este juego y bueno esto no me lo van a dejar mentir todos los que vimos los primeros trailers de Zelda todos los que primeros de este juego de Zelda todos los que vimos que este juego iba a salir con esta nueva híbrida de Nintendo todos vimos esos trailers donde dijimos mira ese Hyrule todo increíble Zelda Breath of the Wild para mí es el juego más segundo juego más viciante que he jugado en The Legend of Zelda el primero fue Twilight Princess que me lo he acabado como 40 y tantas veces sin duda Breath of the Wild cuando yo lo compré para yo lo compré originalmente para Wii U no te miento le metí como 200 horas me ponía a jugarlo día y noche ¿por qué? porque sus mecánicas para mí eran bastante innovadoras sin mencionar que de verdad tenías un mundo completamente explorable y momentos mágicos que hacían que tu aventura fuera totalmente diferente a la de tu compañero yo me acuerdo que cuando yo lo compré tenía un amigo y le dije wey ya llegué al templo de los horas pero llegas es de noche está lloviendo ves el castillo magistral de los horas todo azul y ese sonidito tin 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 increíble wey y mi compa me dijo wey llegaste con los horas no mames ¿cómo le hiciste? yo me perdí y llegué con los horny wey y le dije no mames ¿qué pedo? o sea que no llevo un orden pues yo creo que no entonces fue es una aventura que nintendo dijo ¿cómo vamos a renovar la saga celda? la última vez que una saga de la celda la saga de celda renovó fue con ocarina of time y yo creo que dijeron vamos a volverlo a hacer y lo lograron y se pusieron un estándar tan alto que yo siento que ahorita para que lo pasen va a estar bien difícil bien difícil porque este juego es magistral me encanta tears of the kingdom pero de verdad que lo que yo sentí con este juego ay es increíble es increíble está muy chingón está muy padre de verdad que es una aventura como ninguna que tú puedes vivir el mundo como tú quieras puedes hacer lo que tú quieras puedes moverte como tú quieras entonces es un juego abismal que yo no sé como nintendo lo va a poder cambiar porque de verdad este juego se lo impusieron y de hecho cuando estuvo chistoso porque para cuando yo me compré mi switch yo ya había jugado Breath of the Wild pero dije lo quiero para switch me lo voy a comprar para switch y cuando me lo compre para switch lo vuelvo a jugar y me vuelvo a enviciar otras 300 horas entonces fue increíble la verdad estuvo muy muy bueno la verdad Breath of the Wild es algo que nintendo hizo y a todos nos voló la cabeza y ellos mismos se volaron la cabeza así mismo como este y ojo este a lo mejor me van a criticar porque el juego originalmente es de Wii U pero de verdad que donde se volaron la verdad fue en Super Mario 3D World más Bowser's Fury aunque no lo crean eso de Bowser's Fury es casi un juego completo es un juego completo hay que buscar tantas cosas hay que buscar muchísimas estrellas hay que buscar y hacer maravillas para sacar todo en ese juego es increíble y luego sale una transformación bien chistosa que es el super gatito de Super Saiyajin fase de 25 o sea es un gatito literal dorado que tiene que madrearse un Bowser así bien oscuro y le empieza a poner unos putas realmente te lo juro es un juego bien bien cabrón ese apartado de Bowser's Fury y Super Mario Freddy World la verdad es muy muy bueno para mi de los mejores Marios en 3D tiene habilidades inmundos bien pasados de lanza y pero meterle ese DLC que es casi mente un juego completo no sé cómo no sé cómo Nintendo dijo ah sí güey yo siento que hasta ya era un Mario nuevo que dijeron sabes qué para que se venda mete ese nuevo modo de Bowser's Fury y lo lograron y lo lograron porque es un juego es un mundo totalmente nuevo es un mundo donde estás con el este pinche dinosaurio que no me acuerdo su nombre y él te va ayudando y vas ahí vas recuperando tienes que hacer mucho plataformeo buscar brincar saltar hacer de todo de verdad se los juro obviamente a lo mejor yo siento que va en una tendencia distinta a Mario Odyssey porque aquí es simplemente plataformeo puro y duro mientras que en Mario Odyssey es que tú explores usas a Capi para cualquier ítem que tú quieras y de verdad que dices WTF está chingoncísimo entonces siento que Bowser's Fury también fue un juego donde realmente se sobrepasaron ellos sus propios límites para un Mario en 3D que ojo viene a ser un complemento y el último juego del que les quiero hablar el día de hoy es sin duda una de mis sagas favoritas porque de verdad también se volaron la barda Pikmin 4 ¿cómo es posible que Nintendo se pudiera sobrepasar a sí mismos? con Pikmin 3 llegaron a la conclusión de que los Pikmin ya habían llegado a su límite cualquier juego que viniera ya no iba a ser tan innovador aunque tú metieras otros tipos de Pikmin porque la mecánica iba siendo la misma ¿cómo logra Nintendo sobrepasarse y decir wey ¿cómo podemos hacer más interactivo Pikmin 4? ah bueno pues métela a Ochin un perrito un perrito te resolvió el problema este juego es innovador porque Ochin cambia toda la mecánica del juego a pesar de que los Pikmin son tu función principal Ochin puede hacer a veces el trabajo de los Pikmin y está buenísimo porque también defiende protege todo rasca huele encuentra Ochin cambió la mecánica del juego un simple elemento hizo un juego tan tan innovador de Pikmin 4 y mucha gente dice no es que Pikmin 4 sigue la línea de los Pikmin pues si tiene que seguirlo porque los Pikmin deben ser los protagonistas pero sin duda cualquier persona que haya jugado Pikmin 4 sabe la maravilla y la gran aportación que fue Ochin a Pikmin 4 porque de verdad está increíble este videojuego está muy muy increíble y si superarlo para mí si va a ser algo increíble porque ahora tienes que meter más mecánicas o tienes que ver cómo explotar a Ochin o cómo hacer a Ochin más fuerte o sea wow venía a ser Pikmin 1, 2 y 3 si comparten ciertas evoluciones como los Pikmin las cavernas en el 2 entre otras cosas pero de verdad que Ochin en el 4 hizo la chamba completamente y es una superación de Nintendo porque ya habían encontrado el tope con los Pikmin dijeron cómo vamos a evolucionarlo pues mete una mecánica más y cuál es la mecánica Ochin es un juego completamente revolucionario para mí porque si cambia algo que parece ya estaba estancado y es algo tan sencillo como meter un nuevo personaje que te va a ayudar y va a ayudar a los Pikmin que increíble pero bueno gente estos fueron 7 videojuegos o estos fueron algunos videojuegos que yo considero Nintendo fue demasiado innovador se voló la barda ellos mismos dijeron vamos a ponernos nuevos límites y lo lograron completamente y me gustaría saber si ustedes conocen otros juegos de este tipo de índole y me lo van dejando por favor en los comentarios y les agradezco muchísimo a todos los que se vieron el video completo se los agradezco como no tienen una idea y bueno pues obviamente también le agradezco a los miembros del canal que están apareciendo aquí en su canal en su pantalla y bueno gente pues nos estamos viendo muchas gracias a todos ya se la saben que si les gustó suscribanse activen la campana dejen un poderoso like y ya se la saben yo soy Coche y una última cosa antes de irme disfruta los videojuegos sí nada y la